Para la semana 7 AWS anunció que dentro de un esquema de AWS Organization podemos asignar una cuenta hijo como administrador delegado para que desde esa cuenta nosotros podamos administrar los StacksX de CloudFormation dentro de nuestra organización de AWS. Esto conlleva a que la funcionalidad de los StacksX se pueda ampliar de tal manera que se nos permita poder crear, actualizar y eliminar diferentes pilas o StacksX desde una única operación sin importar que estos StacksX se encuentren en diferentes cuentas de AWS y en diferentes regiones. Toda esa administración desde un solo lugar y el poder utilizar un esquema de AWS Organization delegando también a una cuenta hijo como administrador delegado para un servicio en particular como los StacksX de CloudFormation, como por ejemplo GuardDuty o SecurityHack, pero eso lo podemos ver más adelante. Pues conlleva a adoptar una recomendación de seguridad en AWS que consiste en poder delegar la administración de algún servicio en particular a una cuenta hijo que nosotros queramos y evitar así poder utilizar la Master Account o cuenta padre para nuestras actividades de administración u operacionales. Esto resulta muy positivo para los clientes de AWS y podemos habilitar la opción de poder administrar los StacksX desde una cuenta hijo a la que se le lee, se delegue la administración, desde la misma consola de CloudFormation, desde la consola, perdón, desde la terminal de comandos de AWS, es decir, la AWS CLI y también de los SEK de AWS. Si te pareció interesante este dato y relevante la noticia en que ocurrió en la semana 7 de este año, hazmelo saber en los comentarios. Te invito a darle like, suscribir y compartir por supuesto. Conmigo será hasta un siguiente video. Nos vemos. Bye.